Primicia la noche. Presentamos en exclusiva para América Latina los resultados completos de la última encuesta ciudadana, democracia y narcoviolencia. ¿Qué tanto le preocupa la violencia relacionada con el narcotráfico en México? ¿Le preocupa nada, poco, algo o mucho? Nada, 1%, poco, 4%, algo, 15%, mucho, 80%. El sondeo de opinión refleja la percepción de los ciudadanos frente a la forma como el Estado mexicano ha enfrentado los crímenes de los carteles del narcotráfico. En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que el presidente de la República realiza su trabajo? ¿Desaprueba totalmente 13%, desaprueba poco 17%, ni aprueba ni desaprueba 11%, aprueba algo 40%, aprueba mucho 18%, no sabe 1%. La investigación que revelamos en exclusiva también habla sobre la incidencia de la violencia en la política a menos de un año de las elecciones presidenciales. Por muy difícil que parezca la lucha, ténganlo por seguro. Vamos a vencer a estos criminales. En la noche, hablan los protagonistas de la noticia. Los resultados de la encuesta son analizados por dos expertos y conocedores de los aciertos y desaciertos de la guerra que el presidente Felipe Calderón le declaró hace cinco años al crimen organizado. Desde Ciudad de México habla Felipe González, quien como presidente ejecutivo del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional fue el encargado de dirigir el importante sondeo de opinión. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia. El programa de la noche continúa con el seguimiento periodístico de la delicada situación de violencia que enfrenta México, especialmente en la frontera que comparte con los Estados Unidos. La noticia. La última acción del crimen organizado dejó como saldo un muerto y ocho heridos en el estado de Tamaulipas. La noticia. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas reportó que fueron detonados de manera indiscriminada varios artefactos explosivos contra distintos inmuebles, incluidos bares, un cine y una institución pública. La Procuraduría General del Estado de Tamaulipas informa de distintos hechos de violencia, donde se presentaron detonaciones de artefactos explosivos en los municipios de Reynosa, Río Bravo y Ciudad Victoria, teniendo como saldo una persona fallecida, ocho heridas y daños en inmuebles y vehículos automotrices. El gobierno del estado expresa su condena ante estos lamentables hechos y rechaza el ejercicio de la violencia destinada a amedrentar a personas inocentes. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas lleva a cabo las investigaciones pertinentes. La noticia, este miércoles la policía encontró cinco cabezas dentro de un costal al frente de una escuela de primaria en Acapulco, estado de Guerrero. Junto a los restos humanos, las autoridades hallaron un mensaje de advertencia. Los primeros indicios apuntan a que este hecho es parte de una intimidación contra los alumnos, pues sus maestros han protestado contra los violentos por el cobro de extorsiones. Las amenazas fueron firmadas por una organización autodenominada La Mafia. Es el 50% que queremos. Si no lo hacen, empezaremos con la cacería de niños y maestros. Acuérdense que ustedes también tienen familia. El punto clave. El presidente de México, Felipe Calderón, persiste en la guerra contra el narcotráfico. En su más reciente mensaje al Congreso, el jefe de Estado defendió su cuestionada política antimafia al decir que su presidencia sentó las bases para una seguridad auténtica y duradera en México. El pasado 2 de septiembre, el presidente Felipe Calderón acudió ante el Congreso mexicano para hacer la presentación de su quinto informe anual de gobierno. El mandatario destacó los logros de gestión contra el crimen organizado e insistió en defender la estrategia de seguridad de su administración. No meterse con ellos, mejor no moverle, seguir con la administración de la ilegalidad y la simulación de la justicia nos hubiera llevado al envilecimiento de la sociedad, nos hubiera llevado al gobierno de los criminales. Destacó que el problema de la violencia en México no es algo nuevo que se haya gestado exclusivamente durante su mandato. De hace décadas existieron en la frontera norte bandas fundamentalmente de contrabandistas que evolucionaron a narcotraficantes. Sin embargo, el mandatario mexicano reconoció que la violencia desatada por el narcotráfico se produjo por no haber actuado a tiempo. Fue precisamente el no actuar a tiempo lo que permitió alcanzar el poder que hoy tienen los criminales. Y es absurdo suponer también que si el gobierno se retira de esa lucha, los delincuentes van a dejar de asesinar o de delinquir. Asimismo, el presidente mexicano reconoció la infiltración de las bandas criminales en las instituciones de su país. Esta expansión criminal, al principio imperceptible y hoy evidente y alarmante, encontró instituciones policíacas y ministeriales en todo el país y en los tres órdenes de gobierno que no estaban preparadas para hacerles frente. Ante esto, enfatizó en la necesidad de un restablecimiento institucional. De ahí la urgencia de reconstruir y fortalecer a nivel estatal los cuerpos policíacos y ministeriales y hacerlos confiables y eficaces. La noticia. Hoy el programa La Noche revela en exclusiva la encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia 2011. El estudio fue realizado por cuatro importantes centros académicos en México. Fueron tomadas 9.132 entrevistas en toda la República Mexicana entre el 19 de mayo y el 9 de junio, con un margen de error del 1.1%. A lo largo de nuestro programa vamos a revisar los resultados del sondeo basado en la percepción de los ciudadanos. La violencia que genera el narcotráfico produce una gran preocupación entre los mexicanos. Según esta encuesta, la confianza entre los ciudadanos se ha visto impactada por la inseguridad y la situación económica. La encuesta también indica una división de opiniones frente a la cultura de la legalidad. Un 36% de los encuestados estaría de acuerdo en ir contra la ley siempre o casi siempre si considera que tiene la razón. Los ciudadanos expresan una alta preocupación por la violencia relacionada con el narcotráfico en México. En el total nacional, un 80% de los encuestados declaró sentirse muy preocupado, un 15% dice que le preocupa algo, un 4% poco y un 1% dice que nada le preocupa. La confianza entre los ciudadanos también ha caído. A la pregunta, ¿usted diría que la mayoría de gente es confiable o que la mayoría de las veces uno debe cuidarse la espalda? Un 19% asegura que confiaría en la mayoría de la gente contra un 68% que dice que uno debe cuidarse la espalda. Un 13% es relativo en su respuesta. Según la encuesta, la solidaridad entre los mexicanos es otra víctima de la violencia. A la pregunta, ¿usted cree que actualmente la gente se ayuda más o menos que hace un año? Un 54% respondió que la gente se ayuda menos, un 31% igual y un 14% cree que la gente se ayuda más. En ese mismo sentido, la encuesta indica que la gente se ayuda menos en un 29% porque la situación económica no lo permite, un 15% por falta de comunicación, un 50% por la inseguridad y con un 1% aparecen los factores religiosos y de separación de las familias. El sondeo SIDENA 2011 consultó a los mexicanos sobre si estarían dispuestos a perder libertades y derechos a cambio de terminar con el narcotráfico. Un 28% estuvo de acuerdo con perder algunas libertades y derechos para combatir el narcotráfico. Las percepciones de los mexicanos frente a la cultura de la legalidad están divididas. A la pregunta, ¿cuándo cree que está en lo correcto, usted estaría dispuesto a ir en contra de la ley? Un 43% dijo que nunca caería en contra de la ley. Un 19% casi nunca. Un 18% casi siempre y siempre, respectivamente, iría contra la ley si considera tener la razón. Saludamos a nuestros invitados. En Ciudad de México, Felipe González y González, presidente ejecutivo del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional de México, profesor del área de Entorno Político y Social del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa y uno de los organizadores de la última encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia. Bienvenido, señor. Muy buenas noches. También en México, pero en Veracruz, nos acompaña el señor Javier Alberto Olvera Rivera, doctor en Sociología y es integrante del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, señor. Muy buenas tardes a todos. Y en Bogotá, Colombia, nos acompaña el general Luis Enrique Montenegro. Él es asesor en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad Pública Federal de México. También es subdirector de policía, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad. Bienvenido, general. Muy amable. Alto honor para mí estar con ustedes. Igualmente, señor. Comenzamos en Ciudad de México. Señor Felipe González y González, podríamos decir después de esta encuesta que acabamos a empezar a desarrollar que México es un país que se encuentra en una profunda depresión, no hay confianza, no hay solidaridad y hay muy poca ayuda entre los mexicanos. Bueno, los datos de la encuesta ustedes los han mostrado hace un momento y revelan una problemática ciertamente difícil y que de alguna manera compromete el futuro, pero que al mismo tiempo me parece que revela las relaciones que hay entre ciudadanía, cultura cívica, democracia y el tema de la inseguridad y de la violencia, que es un flagelo tremendo, no solamente para México, sino también para Latinoamérica. Pero me parece que justamente en esto, en el reconocimiento de los problemas, estriba la posibilidad de superarlos. Y en este sentido me parece que esta encuesta es una encuesta que trae, como el programa que esta noche tenemos, luces sobre una noticia que generalmente se presenta siempre bajo tonos sombríos, pero que me parece que hay que enfocar como una lucha que se puede ganar y una lucha en la que la ciudadanía está comprometida y le interesa que se den pasos de avance en el combate a la inseguridad y a la violencia. Lastimosamente, lo que revela esta parte de la encuesta es que el narcotráfico ha golpeado muy fuerte al pueblo mexicano y que ha generado desconfianza entre las personas más cercanas o por lo menos entre los más visibles de la ciudadanía mexicana. ¿Cómo intenta recobrar México ese espíritu que siempre lo ha caracterizado a nivel mundial, que es el espíritu de la solidaridad y de la amabilidad con las personas que no conoce? Sí, la encuesta, como ustedes ya lo han mencionado, revela que hay una percepción por parte de las personas en México de que la solidaridad ha bajado en un 54%, la gente se ayuda menos y también que se ayuda menos por razones de la inseguridad, en segundo lugar por la situación económica y en tercer lugar por la falta de comunicación. Bueno, a mí me parece que estos tres aspectos son cosas muy importantes de conocer e incidir sobre ellas. Es decir, realmente es una sociedad fragmentada, una sociedad en la cual estamos en una guerra contra el narcotráfico, indiscutiblemente es una sociedad que tiene violencia, que tiene muertes, que tiene heridos, que tiene familias que están ensombrecidas, pero que me parece que encontramos ahí también las posibilidades. Necesitamos más comunicación, necesitamos también lograr unas mejores condiciones de vida y por supuesto combatir el narcotráfico. Las personas opinan que la raíz de la violencia está fundamentalmente en las situaciones de desigualdad y de pobreza y menos en el narcotráfico per se. Es decir, que el narcotráfico es una consecuencia de una situación más amplia que hay en la sociedad. Vamos a Bogotá, Colombia. General Luis Enrique Montenero, la encuesta también revela datos muy importantes y muy serios. Muchos ciudadanos mexicanos estarían dispuestos a perder algo de su libertad, a arriesgar algo de sus derechos para ganarle la lucha al narcotráfico. Este perfil que muestra esa encuesta de esta parte de México, de algunos mexicanos que estarían dispuestos a eso, ¿cómo lo califica usted? Bueno, primeramente yo pienso que hay algo importante también en la encuesta, es que el 67% de los manitos quieren que se siga combatiendo al crimen organizado. Y esto también da a entender que si hay que tomar medidas de gobierno más drásticas para el control del crimen organizado, la ciudadanía lo va a aceptar, la ciudadanía lo va a necesitar y lo va a aceptar. Yo pienso que hay algo importante en este momento, es que México y Colombia han aceptado que hay un problema en narcotráfico y que hay que luchar contra ese problema. Es algo importante. Lo otro que tiene que ver con esta encuesta es que hay una decisión contundente del gobierno de México y de Colombia para hacerle frente a este crimen organizado. Y eso aquí vale la pena destacar la acción del presidente Felipe Calderón y del ministro de Seguridad, ingeniero Genaro García. Otro punto importante que tiene que ver con la encuesta es que hay un fortalecimiento de las instituciones. Hay una policía federal fuerte, robusta, unas fuerzas militares que están unidas con la anterior, la PGR y la fiscalía. Y otro, con esta encuesta estamos requiriendo una mayor cooperación internacional, que haya acciones conjuntas entre las autoridades de los países. General Montenegro, permítame, vamos a Veracruz, también en México. Señor Javier Alberto Olvera Rivera. Un 18% estaría de acuerdo casi siempre o siempre en ir en contra de la ley para acabar con el narcotráfico. Esa decisión de la población civil de violar la ley para acabar con otro delito, ¿cómo la puede examinar? Bueno, creo que se trata de un indicador de desesperación ciudadana.